Lo que me mantiene aquí fundamentalmente es ver, comprobar y ver de primera mano que la inquietud es constante, que la gente tiene una búsqueda constante y que se crean día a día, casi hora tras hora, nuevos proyectos, nuevas inquietudes y nuevas formas de ver la vida, un poco al margen del camino que siempre nos han marcado y creo que la inquietud es muy palpante en toda la provincia, en toda la comunidad y creo que es lo que nos mueve a todos los artistas, en mi caso me centro un poco más en eso, a seguir manteniéndonos aquí, a seguir luchando por crear una comunidad mucho más grande, basándonos siempre en la búsqueda, en la inquietud y en salirnos un poco de la regla y creo que aquí es el sitio en el que está más palpante.